Hace 111 años, nacía Juan Manuel Fangio. El chueco, como era su apodo, nació en Valcarce el 24 de junio de 1911. Hijo de una familia inmigrante italiana muy humilde, de chico comenzó a trabajar en un taller mecánico y fue ahí donde despertó su pasión por los autos. Su primera carrera fue en 1934 y se consagró dos veces campeón nacional argentino en 1940 y en 1941. Tenía mucha esperanza de irse a Europa en busca de glorias aún mayores, pero la Segunda Guerra Mundial hizo que postergara sus sueños. En 1947, ayudado económicamente por el gobierno de Perón y el Automóvil Club Argentino, Fangio fue enviado finalmente a Europa. En 1951 ganó su primer título mundial de Fórmula 1, disputando 14 competencias en total. Luego ganaría cuatro campeonatos más, en el 54, 55, 56 y 57, convirtiéndose en el primer quíntuple campeón mundial. En febrero de 1958, cuando Juan Manuel Fangio se encontraba en La Habana para correr el Grand Prix de Cuba, fue secuestrado por miembros de la guerrilla. Primero creí que era una broma, después me di cuenta que era cierto, porque él estaba nervioso, estaba bastante temblando. Dijo, si alguno de los presidentes se mueve, el que va a cobrar las consecuencias es usted, me dijo. Así que sígame. Y me siguió. Lo seguí, mejor dicho, subimos en un auto, fuimos en una casa, estuvimos una media hora, después me llevaron a otra. Es decir, que en menos de una hora y media pasé por tres casas distintas. Que no era una cuestión contra mí, sino una cuestión de jóvenes que luchaban por un ideal y que les podían demostrar al mundo que ellos eran capaces y eran fuertes y eran organizados. Efectivamente eran organizados. Una vez que fue liberado, y ya en la Argentina, declaró que no tendría problemas en volver a Cuba. ¿Pienso usted volver a Cuba? ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿No es esa alternativa? Estas son cosas que pasan en la vida, ¿no? Eh, sí. Una anécdota más que contar. Ese mismo año, luego de algunas carreras, Fangio se retira del automovilismo. En total, obtuvo 24 victorias, 35 podios, 29 pole positions en 51 grandes premios. El 17 de julio de 1995, el automovilismo argentino se cubrió de luto con la muerte del ex quíntuple campeón de Fórmula 1, quien fallecía a los 84 años. Una vez que murió, se conoció la noticia de que Fangio tenía tres hijos. En el año 2015, Cacho Espinoza, por medio de un ADN, confirmó que era hijo del corredor. Finalmente se comprobó que Cacho Fangio, Espinoza, es el hijo de Juan Manuel Fangio. El ADN dio positivo casi en un 100%. En el año 2016, Rubén Vázquez, quien era hijado de Fangio, se hizo un ADN y sostuvo que también era hijo del corredor. El examen de ADN confirmó que Juan Manuel Fangio tenía un segundo hijo no reconocido. Rubén Vázquez tiene 72 años y es de Valcarce como el fallecido quíntuple campeón de Fórmula 1. En mayo de 2021, constatan mediante los estudios de ADN que Juan Carlos Rodríguez también es hijo de Fangio. Juan Manuel Fangio, una leyenda del automovilismo mundial.